¿Qué dice la bata? Ahora sí. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasando la bien. Si uno me conoce, yo soy Logan Barrios y esto es La Más Treglando. Déjenme un segundito, esto es en vivo, voy a mandar un enlace a mi equipo y ya estoy con ustedes. Así que si estás viendo este video luego, vas a tener que esperar un minuto, pero no te vayas que van a tapar. Un segundito, un segundito, vayan llegando y por favor díganme si se escucha y se ve bien, por favor díganme, ¿Hobland se escucha, se ve bien, estamos activos? Díganme por favor, díganme si se escucha y se ve bien, a ver, a ver, también un besito. Seguro les va a llegar, seguro les va a llegar, a ver, a ver, yo por las dudas, yo por las dudas, miren lo que voy a hacer, les voy a mandar ahora mismo el enlace. A ver, copia el enlace. La ventaja de tener una comunidad unida es la siguiente, fíjense. Yo ahora aquí me meto acá en mi lista, tuki, mire, a ver, tuki, tuki, tuki. Y díganme, díganme si les llegó, a ver, díganme si les llegó el enlace que les estoy mandando. Tiki, tiki. Listo. Estamos activos, vamos, estamos activos. Solamente esperen, vayan conociéndose, imagínense que esto es un salón de clase y ustedes tienen que conocerse entre ustedes, ¿entiendes? Ustedes tienen, hola, soy de tal lado, no sé qué, vine aquí, es mi primera vez haciendo un curso, por favor, quiero que se vayan presentando mientras que yo les mando el enlace a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, listo, piki. Estoy yo solo y el equipo me va a abandonar, así que estoy con todo, ¿sí? A ver. Piki, 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 piki. Listo, como el fallo. ¿Ya se conocieron? ¿Ya se conocieron o no? A ver, no leo a nadie presentándose. A ver, esta otra. Piki, piki, piki. Y me falta uno solo y ya está. A ver. A ver, estamos listos, papá. Ahora sí estamos en falla, estamos en falla. Estamos en falla. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, gente. Dímelo, dímelo. Dime, 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 dime. ¿Qué es lo que dice la pico? A ver, moví un segundo para allá para charlar con ustedes, a ver. A ver, a ver, los leo. ¿Cómo están, gente? Perdonen la cara de muerto, perdonen esta cara. ¿Cómo están? A ver, los saluda allí el señor Marcelo, Edwin, Dalila, Damián, Mari, Rocío, Gilda, Fernando, Elizabeth, Gonzalo, Rocío Muñoz, Ayelen, Jackie, Ludmila. ¿Quién más? A ver, comenten, comenten. Los quiero ver a todos. Escribíos en los comentarios. También está Jazz. Muy bien. ¿Quién más? Jackie Ember. Creo que no te conozco, no sé, no lo sé. A ver. A ver todos los que están llegando. Señor Uruno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dímelo. Dímelo. Miren, miren esto. Aquí se me explotaron las cotufas. ¿Cómo estás, Fátima? Fátima, ya está, ya está inscrita en la clase de Ron, la primera que se inscribió, así que acá en el corazón. A ver, ¿quién más? Dímelo, dímelo. Bueno, muy bien, gente. Qué lindo saludarlos, qué lindo saber de ustedes. Ya les debe haber llegado el enlace, así que ya los pueden compartir con sus amigos. El día de hoy tenemos una más trecla de coctelería. ¿Cómo están esos ánimos? A ver, los quiero ver ahí, los quiero ver cómo están esos ánimos. Tantas homofallas como yo. ¿Ya se clavaron cinco shots de Ron o no? Bueno, mi gente, arrancamos. Dígame, arrancamos, sí o no. 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 Me varié. A ver, dígame si arrancamos. Cuando ustedes digan arrancamos, gente. Bueno, les quiero, de 10, sí, estamos activos. Bueno, escúcheme, gente. Hoy va a ser muy rápido, hoy va a ser muy exprés, hoy van a ser 25, 30 minutos, no más de eso. Así que quiero, los quiero bien despiertos, bien activos, básicamente porque me cierran la academia, el edificio por horario reducido. Así que tenemos que aprovechar. A las 15 tengo que cortar. Así que estamos activos. Bueno, gusto saludarlos. Si estás viendo esta grabación, luego fíjate en los comentarios, fíjate la comunidad que somos, fíjate la familia que somos. Así que escribe, me metró Coglan y juego. Bueno, gente, ustedes saben, siempre el caño. Sí o no. Bueno, arrancamos, gente. Arrancamos. Ustedes están acá, por supuesto. Ustedes están acá por una más, teclas de bronco, ¿correcto? No, no, no. Bueno, hoy les voy a enseñar sobre coctería de autor. Si por alguna razón, si por alguna razón, gente, no me viene a escuchar o llega a pasar algo, avísenme. Los quiero activos en los comentarios. Ojo, la idea de hoy es que si estás acá es porque seguramente no tienes mucha idea de coctería de autor, ¿no? O sí, o sí, o sí, o no. Bueno, déjame leer los comentarios y te leo. Gente, ustedes saben que con su energía yo me rescando. A ver, yo tengo un fallo activo activo, pero si ustedes están activo doble, yo estoy cuatro veces más activo. Así que los quiero leer bien activos en los comentarios. Saludos, presénsense para que entre ustedes se vayan conociendo. ¿Estamos claros? Bueno, hoy les voy a hablar sobre cocteles de autor. Vamos a separar primero las palabras. Cocteles, bueno, ya sabemos, mezclas de dos o más ingredientes, ¿correcto? A partir de dos ingredientes ya es un coctel. ¿Estamos claros? Sí, muy bien. Por otro lado tenemos autor. A ver, ¿qué es el autor? Para ustedes, ¿qué es autor? Díganme ahí en los comentarios, los quiero leer. A ver, ¿para ustedes qué es autor? ¿Qué es algo autor? O sea, ¿qué es un autor? A ver, a ver, los leo. Los leo, los leo, los leo. A ver, piqui, 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 piqui. Algo propio, ¿correcto? Sí, algo de creación. Exactamente, una creación propia. Bien, generalmente lo vemos más que todo en los libros, ¿correcto? decimos coctelería de autor, ¿correcto? Ok. Ahora, lo primero que les quiero enseñar, a ver, si hay algún nuevo que no nos, o sea, que nos esté conociendo hoy, no creo, porque están aquí mi 50, mi familia más cercana, mi familia de YouTube, la gente con la que más hablo, con los que estamos en WhatsApp, pero, a ver, díganme una cosa. Por eso, si es primera vez que nos conoces, ¿ok? Nosotros hemos tenido masterclass pasadas donde hablamos de fórmulas de coctelería, ¿correcto? Si no nos conoces, es el momento de que prestes atención al chat. A ver, ¿cuáles son las familias de coctelería que nosotros conocemos? Las familias clásicas. Déjenme ahí en los comentarios para leerlo. A ver, déjenme en los comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiki, 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 a ver. Muy bien, muy bien. Sauer, ¿qué más? Julep, muy bien. Collins, muy bien. Hay muchísimas más familias, así que lo primero que te quiero dejar, después déjame en los comentarios, Jogla, pásame el archivo donde tienes todas las familias. Yo lo voy a hacer llegar a ustedes, donde están todas las familias, y especificar un archivo que hice yo personalmente, o sea, lo invité de los libros que he sacado. Perfecto. Ahora, tú estás diciendo, bueno, Jogla, ¿en qué onda? Bueno, lo primero que te quiero mostrar acá es que hay tres diferentes maneras de hacer cócteles de autor. Hay tres diferentes maneras. Entonces, la primera, una de las primeras es básicamente utilizar la fórmula como estructura. ¿Estamos claros? Es decir, tú agarras un sour y ese sour utiliza una estructura que sería dos de alcohol, una de limón y una de líbar, y eso lo desconstruye, ¿se entiende? Ahora que me estoy cargando el calor en el aire. ¿Está, Luisito? Ahora sí, ahora estamos mal. Bueno, entonces, tenemos aire acondicionado. A ver, estamos muy chetos. Bueno, entonces, ¿qué era? Lo primero, sí, es tomar una receta, ya existe una estructura, y montarte sobre esa estructura y modificarla. Esa es la primera, ¿estamos claros? Bueno, ¿a eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama reversión. Entonces, lo primero que te quiero anotar ahí, lo primero que quiero que anotes es que mi primer consejo para crear cócteles de autor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sería? Reversión, ¿correcto? A ver, lo leo, lo leo, a ver, a ver. Lo primero sería una reversión, exactamente. ¿Estamos claros? Hacer una reversión, perfecto. Esa es la primera. ¿Y en qué consiste reversionar? Consiste en que tomas la misma estructura y le haces algunos cambios, es decir, unas mejoras. Puedes sustituir una base alcohólica por otra, puedes añadirle otro jugo, puedes añadirle otras aromas, puedes cambiar la presentación de una copa por un vaso y así. Eso es lo primero, ¿ok? La segunda manera, la segunda manera es tomar, es una reversión, pero ya más experimentada. Esto se le llamaría como reversión estructural. Eso lo estoy inventando ahora, ¿no? Este es el método. ¿Qué es? Es agarrar, por ejemplo, el sour y solamente vas a tomar lo que sería la estructura que sería, dos de alcohol, una de limón y una de azúcar, pero no te copias de ningún cóctel. Es decir, no es como decir, voy a hacer una reversión de un manhata. El manhata, como ya lo ven en mi canal, cuando puedan verlo, es dos de whisky, una de vermurroso, gotas de angostura, ¿correcto? ¿Sí? Dígame si estoy diciendo algo con él. Perfecto, perfecto. Ahora, tú quitas las gotas de angostura y le pones gotas de bitter de café. Ya eso, ya ahí estás reversionando, con simplemente cambiar un ingrediente. Por eso es una reversión del cóctel. Ahora, la otra fórmula que te estoy enseñando, de la otra manera, es reversional, pero con la familia. Entonces, a eso le vamos a llamar reversión de familia. ¡Ah! A ver, ¿quién quiere ser moderador? Y me lo deje en los comentarios. Dejen en los comentarios. Las dos maneras que Bola nos está enseñando son reversionar un cóctel existente o reversionar una familia. Déjenmelo en los comentarios. ¿Está bien, tío? ¿Sí? Tengo calor, gente. Voy quitando la camisa, galera. No, gente, he comido mucha factura últimamente. Tío, 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 tío. Bueno, a ver, ¿estamos? Eso, listo. Rocío, eres la nueva moderadora, así que te quiero ir activa dejándole a todos los chicos. Bien. Ahora, la número tres, que ya pasamos a la práctica porque les traje cositas ricas para, para inspirarnos. La número tres, la, la tercera manera es lo que nosotros llamamos experimental. ¿Qué es experimental? Es que no te vas a basar en nada existente. Te vas a guiar simplemente por tu instinto, por tu intuición. O sea, te vas a dejar llevar. Te vas a tomar cinco cócteles. Te vas a pipi, pipi, te vas a dejar llevar. ¿Estamos claros, gente? ¿Sí? La tercera se llama experimental. Y ahí tú vas a mezclar cualquier cosa. O sea, yogur con Coca-Cola. ¿Eso le suena bien? Yogur con Coca-Cola. Eso estoy por hacerlo. Eso estoy por hacerlo, gente. Sí, qué monja. Bueno, esa sería la tercera vez. Los leo, los leo. Eso, eso. Bien, eso es lo más raro. Estoy diciendo tipo, esto no me estoy basando en nada. Lo estoy mezclando por intuición. Por eso se llama experimentar. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, si están claras las tres formas de mezclar, les quiero dar el último consejo y ya vamos a la práctica que yo sé que la están esperando o quieren ver la acción. Escúchame lo siguiente. Lo más importante que tienes que tener en cuenta, y te lo voy a decir así, mirándote los ojos. Solamente somos tú y yo y 67 personas conectadas. Más nada. Escúchame. Lo clave en la coctelería, ¿sí? Lo clave, ojo con esto, es inspirarte y hacer elaboraciones artesanales. Inspirarte en algo, en cine, una película, lo que sea, ¿sí? O una canción o un hecho de tu vida. Y lo segundo, elaboraciones artesanales. Para eso hay que estudiar. Entonces, yo voy a estar dando un curso el lunes, que todavía me quedan algunos cupos, muy barato para mi gente, pero a mi gente siempre es muy barato. Solamente se paga la hora del instructor y estamos a allá. Escúchame. El que esté interesado, momento del chivo, el que esté interesado, pues me escriba el WhatsApp. Si estás acá en mi canal, tienes mi WhatsApp, porque ustedes saben que yo soy muy cercano con ustedes. No tanto. No como ustedes quieren. No como ustedes quieren este cuerpo lleno de facturas. Bueno, escucha, gente. Al WhatsApp me vas a decir, Chejo, estoy interesado. Si no tienes mi WhatsApp, porque todavía no eres de esta comunidad, al Instagram, ¿sí? Me entrojo. Moderador, por favor. Moderador, ven aquí, mi Instagram. Me entrojo. Bueno, me preguntas y yo te invito a la clase. Ya esto va a ser una clase privada. Ojo, esto es una clase súper privada para solamente 10 personas que voy a estar dictando. Así que el que esté interesado en ya certificarse como, digamos, creador de corteles oficialmente, me escribe y lo vengo ahí. Bueno, ¿estamos, tío? ¿Estamos listos? Bueno, vamos a hacer el primero. Ojo, lápiz y papel los quiero activo ahí, ¿sí? Pero bueno, antes de arrancar, díganme ustedes. ¿Alguien te ha interesado en el curso? Díganme, ¿eh? Ve que son solo 10 lugares y ya hay 3 de ustedes que están registrados. O sea, aquí hay 3 personas que ya están invitados, ¿sí? Así que bueno, vamos activo. Bueno, vamos con el primero. Lo primero, el primero que vamos a hacer, ojo con esto. Para el primero, es un cóctel de método batido. Primero que nada, va a ser servido en un vaso corto. ¿Tuki? ¿Lo corto? ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué es lo primero que se hace? Ustedes lo han visto porque en mi canal hay dos y dos videos de esos. ¿Qué es? Enfriamos todo. Y enfriamos acá. ¿Estamos claros? ¿Eh? ¿Qué haces? Bueno, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reversionar. Anoten ahí el moderador, el moderador tiene que estar activo. Vamos a reversionar un Jim Beise de Smash. Anoten ahí, por favor, mi moderador, no sigo, que se ofreció voluntariamente. Jim Beise de Smash. ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Entonces, para eso, vamos a, ¿cómo sería la receta? A ver quién rápidamente busca la receta de Jim Beise. A ver si está activo o no está activo. A ver, ¿quién me busca ahí la receta de Jim Beise? Jim Beise es muy sencillo, ¿sí? Jim Beise es muy sencillo, pero a ver quién la deja, a ver quién está despierto y me deja la receta de Jim Beise de Smash. A ver, muy bien, muy bien, a ver. Ah, no, 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 no sé, no sé, ahí va. Bueno, entonces, la receta de Jim Beise es Jim, jugo de limón, almíbar de albahaca o basil, ¿ok? Así de sencilla, así de sencilla, batido, ¿ok? Es eso lo que lleva. ¿Estamos claros? Pero nosotros no queremos hacer exactamente eso, sino que lo vamos a reversionar. Entonces, esto se va, ¿sí? Y ahora para mostrándolo. Esto se va y lo vamos a reversionar. Lo primero que vamos a cambiar la primera estructura es Jim por vodka. Ya no tenemos algo especiado, botánico, sino que tenemos algo de granos neutros. Y lo segundo que vamos a, bueno, llevaría el limón, ¿estamos claros? Y acá tendríamos entonces el leisi. ¿Qué hace? Bueno, gente, sí, los ensalmos, que Dios te bendiga, que se vayan todos tus demónios. Bueno, estoy haciendo vodka. Bueno, tenemos el leisi, ¿sí? Albahaca, miren. Uy, huele riquísimo. Entonces, la albahaca sería la tercera. Entonces, vamos a agarrar un ramito así, miren, un ramito así, piqui, los vas a sacar. Vamos a agarrar un ramito así, coño, se cayeron. Y fíjense, piqui, una, piqui, dos, piqui, tres, piqui, cuatro, piqui, cinco del hielo. Esto no lo hagan cuando tenga el cliente. Este es porque estoy yo solo acá. Bueno, piqui, seis, piqui, siete, y bueno, ya tenemos la ensalada. ¿Estamos listos? Vamos a poner el siete para que quede así bien, bien, bien Gin Basil. Ahora, hasta aquí, hasta aquí, gente, sí o no, es un Gin Basil, ¿cierto? Ahora, con el vodka ya estamos alterando la receta y lo segundo que vamos a alterar sería, no sé si por acá se caerá ahí, frutilla. ¿Estamos claros? ¿Estamos allá? ¿Sí? Frutilla. Vamos a agarrar, piqui, y vamos a poner, ay caramba, se cayó esa. Y vamos a poner frutilla. ¿Cuánto es frutilla al ojo? O sea, ustedes eso lo van a, eso lo van a decidir ustedes. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos, cómo, qué nombre le pondríamos a esto? Vayan pensando. Pero ven que es la misma estructura de un Gin Basil. ¿Estamos claros? Entonces, lo que estaría faltando sería el almíbar, y este almíbar que yo tengo aquí es un almíbar con esencia de naranja. Es una fucking locura. O sea, fíjense, almíbar con esencia de naranja. Entonces, ¿qué vamos a hacer con aceite de naranja? Entonces, vamos a agarrar y le vamos a añadir una onza de almíbar, al basic de la frutilla y la vamos a pisar. Entonces, vayan anotando la receta porque esto es, o sea, esta receta, ustedes no saben lo que es. Y díganme ustedes, ¿lo pueden o no lo pueden hacer en sus casas? Díganme sí o no. Muy sencillo. O sea, son ingredientes que lo consigue la verdulería. No te estoy diciendo, tráeme hielo de Ecuador, de los glaciales de la Argentina. No explico nada. O sea, te estoy hablando de lo sencillo. Vamos, claro. Bueno. Entonces, esto lo majamos, o sea, lo pisamos para tratar de que la frutilla se haga como una especie de, no sé, de narmelada o de basil, ¿no? Que se haga puré. Se lleva a la hora de correr. Entonces, lo pisamos, lo pisamos, piqui, 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 piqui blanca. Entonces, no van a ver ahí, o sí, mira, pero está como todo pisado. Entonces, esto es nuestra base. ¿Qué estaría faltando? La parte de limón, ¿correcto? ¿Y cuánto le vamos a poner de vodka? Díganme ustedes, a ver, los leo, ¿cuánto hay vodka? ¿Cuánto hay vodka? Gente linda, gente hermosa. Esto es un vodka italiano que se filtra con diamantes, diamantes negros, suena locura. Entonces, bueno. ¿Todo? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, lo que estamos cambiándole es, le estamos añadiendo frutilla, y estamos haciendo vodka. Esto sería como una reversión del gin basil, como un vodka basil, no sé qué nombre le pusieron a él, no sé qué copa, bueno, bueno. ¿Está bien, tío? ¿Y ahora esto qué le vamos a hacer? Batismo, dime. ¿Está bien, tío? A ver, esos aplausos, ese fueguito, activadero. ¡No! Tienes que meter la barriga para que no te la quede. Meter la barriga y sacar la cola, así. Miren cómo suda esto. Piqui. Arroba aquí. Piqui. Piqui blinder. Esto, lo que sirvió para enfriar el vaso. Chilo, gracias. Los quiero mucho. Gracias por esos aplausos. ¿Saben que los quiero? Los quiero y espero verlos pronto. Apenas nos permitan abrir, hacemos una super conferencia de 300 personas. Apenas se puedan. ¡Dímero! Bueno, sacamos el exceso de agua, porque no queremos que quede jugado, y vamos a servir la mezcla. Para eso vamos a necesitar un colador de maña, ¿ok? También sirve que tengas en tu casa. Si no tienes este, que es muy barato, lo consiguen casi todos los mercados. Si no, lo puedes usar de café, el que tengas. Pero la idea es filtrar todos los grupos. ¿Estamos claros? Miren este coloruchi. O sea, gente, a mí me encantaría que ustedes pudiesen probar esto. Es una fucking demencia. Y se van a ayudar con esto, miren. ¿No saben? O sea, ustedes están viendo el color, ¿no? Es un color rosadito, intenso. Bueno, capaz por la iluminación cambia, como ustedes lo estén viendo, pero yo lo veo como un salmón. Es una fucking locura. Bueno, acá lo que vamos a hacer, ya va a ser equivocado. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a sacarle un hielo, porque tiene un hielo de masa. ¿Ok? Listo. Para que no sea exagerado. Ahora, lo que vamos a hacer es lo vamos a decorar. ¿Estamos claros? ¿Sí? 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 Para la decoración, vamos a añadir así, bien bonita, un basil. Ahí. Y sobre ese basil, unas frutillas. Y ahí, ¿qué tenemos, gente? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hotel? Dígame, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cómo era que se llamaba? Lo voy a mostrar, ¿eh? Sí, claro. Ya, que no quiero que le caiga a la computadora, claramente. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿qué nombre le ponemos? A ver, a esta reversión. Piqui, 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 piqui. A ver, a ver, a ver. Un vodka blush. A ver. Ay, carajo. Los voy a besar, gente. Sí, ¿qué le pasó? Se tomó un trago y ya los besó. ¿Qué tal, gente? Miren esto. Bueno, riquísimo para el calor, súper fresquito. Ahora, díganme ustedes cómo lo pueden reversionar, ¿sí? O sea, vieron que tomamos la estructura y lo que hacemos es, podemos cambiar la base alcohólica, podemos tener ron, o sea, vamos jugando. Pero es tomar una estructura existente y esto ya no sería un team basil, ya esto sería otra, o sea, una reversión, pero con tus propios toques. ¿Estamos claros? Bueno, lo voy a caer por acá. Me quiero empedazos. O por lo menos está bien. ¿Sí? A ver, dudas, déjenme ahí dudas en los comentarios, si está todo claro. ¿Sí? Déjenme ahí en los comentarios si tienen alguna duda. Esto para acá. Déjenme ahí, por favor, a ver, los leo, gente, gente hermosa. Pura gente hermosa. Kuki, a ver, a ver, los leo, dímelo, dímelo papi, a ver. A ver, los leo, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, está claro la primera, ¿no? Re sencilla, ¿no? ¿Claro? Sí, súper, realmente muy sencilla. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Les voy a enseñar la segunda forma. ¿Ok? Ahora viene la segunda forma. Atención. La segunda forma, habíamos dicho que cómo se llamaba. Déjenme en los comentarios. Déjenme en los comentarios, ¿estámos activos o no no activos? Sí, déjenme en los comentarios. Fíjense lo que yo voy a hacer. Acá, para los que no han venido a la escuela, está el freezer. ¿Bien? Entonces, fíjense esta copa, miren cómo está esta copa. Miren esta copa. O sea, esto no es que es blanco. Es así por lo fría que está, por lo helada. Miren la belleza de esta copa. Es una fucking... Miren, miren cómo se empieza a poner cristalina. Miren, ¿vieron? Es porque está helada. Helada, literal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar el freezer primero, porque no sé qué son los que se les quedan. Para que no sepan, para que no sepan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ¿cómo era? A ver si me lo dijeron. Perfecto, lo dijeron. Muy bien. Reversionar, ¿qué? Lo primero es la reversión del cóctel. Ahora esto es una reversión, ¿de qué? De una familia. ¿Estamos claros o perfectos? Vamos a reversionar una familia. ¿Cómo hacemos lo que van a reversionar una familia? Bueno, muy sencillo. Para reversionar una familia es, vamos a tomar una estructura clásica de lo que sería un sour. Un sour, ¿cómo sería? Dos de alcohol, no importa cuál es el alcohol. Ojo, ¿sí? No importa qué alcohol. Dos de alcohol, una de cítrico, una de jugo de limón. Y yo le voy a venir un toquecito de algo más. ¿Estamos claros? Entonces, para eso, fíjense lo que vamos a hacer. Lo primero es, voy a elegir mis bases alcohólicas. Entonces, base alcohólica número uno. Base alcohólica... Vamos a ver el canso. Base alcohólica número dos. ¿Estamos activos? Sí. Perfecto. Entonces, una parte de vodka y una parte de gas. Ya están diciendo, Jogla, ¿por qué? ¿Qué quieres lograr? Bueno, quiero lograr un cóctel que toque lo que sería el umami. Que toque el amargo, el cítrico, el dulce, el salado. O sea, quiero que toque todo, todos los puntos. Vamos a tocar. ¡Datio! Sí, está bien. Todos los puntos. Bueno, entonces vamos a tocar, vamos a tocar todos los puntos que hay que tocar para poder estimular ese sabor umami, ¿no? Que es decir, un sabor donde sientes dulces, salado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos bases de alcohol, una de escupo de limón, fíjense. Una de almíbar, fíjense. Hasta aquí va todo muy sencillo, todo bien. Ok. Y naranja. Una de naranja. A ver, ingredientes sencillos. No los quiero complicar, o sea, no los quiero preocupar. No quiero, digamos, hacer algo rarísimo, algo que no tengas en tu casa. Y por último, entonces, vamos a agarrar una clara de huevo, ¿no? Vamos a separar un huevo acá. Con eso es suficiente. Es una banda, igual. No se la agregue completa. Y estamos activos. Simplemente lo que estoy agregando es diferentes. Es un poquito más de cístico, como la naranja. Y estoy añadiendo clara de huevo. Esto es lo que tiene diferente. Entonces, vamos a batir. Y le vamos a aplicar la técnica del doble molado. Voy a tomar un poquito de este trago porque tengo sed. Saludos, amigo mío. Uy, qué bueno que está este trago. Escúchame. Ahora, esto lo que vamos a hacer es... ¿Saben qué? No, a este ni siquiera le voy a hacer doble batido. Con un solo batido es suficiente porque le añadí un montón de clara de huevo. Ahora, escúchame lo que voy a hacer acá. Acá, lo más importante de este cóctel no es la mezcla en sí, porque la mezcla es muy sencilla. ¿Cierto o falso? La mezcla es súper sencilla. Lo que le da a este cóctel el sentido es cómo se creó este cóctel. ¿Quieren saber cómo se creó el cóctel? Déjenmelo ahí, por favor, ahí en los comentarios si quieren saber cómo se creó este cóctel. Díganme, hola, voy pendiente, estoy interesado, quiero saber la historia. A ver, los leo. Bueno, este cóctel se crea en una noche de esas bartenders. Si no las has vivido, ven a la bolsa laboral para que te mandemos a laburar un bar y aprendas cómo es la cosa del trabajo bartender. Escúchenme esto. Esto pasó una noche de esas difíciles bartenders. No me habían pagado el laburo, no me habían pagado el sueldo. Tenía re problemas personales en ese momento en mi familia, en mi casa, qué sé yo. Esos días terribles, o sea, tipo, ya, estaba triste en el bar, estaba re bajoneado, no sé qué. Y estaba como que, coño, la vida no tiene mucho sentido, ¿no? Estoy aquí muleando, esclavizando, no sé qué. Entonces ahí, en ese momento, vamos a batir esto para que nos dé el favor. Ahí en ese momento, estoy así, tipo, bueno, que pase algo sorprendente la noche. ¿Ustedes les ha pasado? Están en ese lugar, que pase algo. Y justo así aparece, o sea, entre el bolillo, ¿no? Yo estoy ahí sirviendo y aparece una mujer de esas que tiene una sonrisa, de esas encantadoras, de esas que te ilumina el día, ¿no? Llega así con sus sonrisotas, se acerca a la barra y me dice, sorpréndeme. Yo, ¿qué onda? No, digo, sorpréndeme. Y yo, obviamente, o sea, me la resubió porque estoy re triste. Y yo, tiene una sonrisota, así que yo, bueno, ok. Digo, no sé si te puedo sorprender, ¿no? Y aquí me voy yo a la metida de suspenso a la historia. Le digo, está como complicado sorprenderte aquí, ¿no? O sea, en el sentido de sorpréndeme. Digo, o sea, no creo que te logres sorprender. Pero lo que sí creo es que tenemos que brindar por esa increíble onda que tienes. Y tenemos que brindar porque, le digo, yo realmente antes que tú llegaras, antes que tú te acercaras a la barra, y aquí viene, por supuesto, el chamuño, ¿no? Como debe ser. Digo, antes que tú llegaras a la barra, cosa que la verdad, ustedes ya saben, te han escuchado la historia. Antes que tú llegaras a la barra estaba pasando re mal. Hasta este segundo, hasta este momento. Donde tú llegaste y con una sonrisa, y con tu buena onda me cambiaste el día. Entonces, voy a brindar por este momento, y le vamos a, por supuesto, a colocar este trago, el día que nos conocimos, Momentos. Entonces, chicos, para ustedes, Momentos. ¿Te gustó la historia, gente? Bueno, ahora le voy a agregar una pequeña decoración. Esto es víctima de angostura, ¿ok? Y vamos a aplicar acá con una técnica de arte late. Ustedes van a ver cómo va a quedar esto. Es una locura con esta. Una técnica de arte late para pintar, y arriba, colocarle una estrellita. Así, tipo, bien hermosa. Y, como ustedes saben, yo soy fan de los cítricos. ¡Salud, mi gente! Momentos. Acá se los puedo. Entonces, díganme ustedes, si es verdad o es mentira. A ver, díganme ustedes, si lo que da la clave de los cocteles, a ver, no son solo los ingredientes, sino la historia que está detrás. Díganme ustedes, ¿qué les quedó más? ¿La receta o les quedó más la historia? Les aseguro que esa historia la van a tener aquí por un rato largo. Hasta, de hecho, la van a replicar cuando estén en la barra. Entonces, bueno, mi gente, les presento momentos. Miren cómo es hermoso este cóctel. Mírenlo. ¿Pueden ver ahí? Uy, carajo, este pulso. A ver, ¿lo ven? No, que no lo quiero derramar sobre la notebook. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? ¿Ven? ¿Vieron el artelate que le hice ahí? ¿Vieron? ¿Sí? Y le puedes, le puedes, o sea, le puedes agregar el nombre a la persona si quieres. Vamos a probar. Tienen idea de lo que es esto. Bueno, ¿veron qué hermoso que es? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a probar. Ahora, gente, díganme si les gustó. ¿Les gustó? ¿Está claro? ¿Están entendiendo un poco la onda? ¿Sí? ¿Están entendiendo un poco la ondita? Díganme si tienen alguna duda o si me van entendiendo, me van cachando hasta el momento. ¿Sí? Casey, vamos a hacer una recapitulación rápida que ya llevamos, ya vamos al tercer método. Primero, reversionamos un cóctel clásico cambiándole dos ingredientes. ¿Estamos claros? Sí, quieren gin basil. Vodka y le añadimos vodka por gin y le añadimos frutilla. ¿Estamos claros? Eso es lo que hicimos en el primero. Y lo segundo sería una reversión de una familia. ¿Ok? Para hacer el cóctel momentos. Pero, además, para darle cuerpo, para darle onda, para meterle algo más, ¿qué hicimos? Le añadimos una historia. Entonces, eso te cambia totalmente. Fíjense que ustedes ya, ¿ves? Muy buena historia, tremendo. Me conecté. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, ustedes nos... O sea, lo bueno de esto es que puede ser verdad, mentira, puede ser ficción, ¿se entiende? Mejor si es verdad, ¿no? Pero puede ser lo que sea. La idea es que le transmitas algo al cliente. Y esta es la onda. Ustedes están acá por eso, porque quieren aprender no solo recetas, sino que también están en la onda la transmisión de lo que es el mensaje, la información. ¿Estamos claros? A ver, ¿cuál era el licor rojo? Era gancia, bitter, red bitter, era, red bitter. ¿Estamos claros? A ver, ¿alguna duda que llevamos al tercero? ¿Alguna dudita? ¿Tuki, tuki, tuki? ¿No? A ver, a ver, a ver. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quieren ver el tercero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quieren ver el tercero? ¿Sí? Vamos. Bueno, para el tercero, ¿qué vamos a hacer? Déjenme sacar esto acá. Bien. Para el tercero, fíjense lo siguiente. Ay, carajo. Vamos a utilizar una técnica llamada Switzerland, ¿ok? Esta técnica consiste en que no vamos a utilizar cocteleras, no vamos a utilizar mixing glass, sino que vamos a ser servidos directos al vaso. Pero para eso, les voy a presentar la tercera fórmula del día que se llama experimentación, o el tercer método que yo utilizo para crear cocteles. Esa es experimentación. Acá no nos vamos a basar en casi nada existente, pero sí vamos a agarrar una cultura tiki, ¿sí? Una cultura tiki, lo dejo, para inspirarnos en esa cultura tiki y entonces en base a esa cultura tiki crear nuestro contento. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? Sí, tengo más. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, ojo, es dónde lo vamos a servir. A ver, ¿alguien conoce la cultura tiki? ¿Saben para hacer un cocktail tiki qué elementos deben estar? A ver, lejen en los comentarios si hay alguien que ya conozco un poco sobre la miseria tiki. Hay unos elementos que deben estar presentes. Primero debe haber una mezcla de diferentes rones, eso es lo primero, dos rones totalmente diferentes. Lo segundo debe haber frutas, ahí, o sea, involucradas frutas. Lo tercero debe haber almidones especiados o pueden haber cremas, ¿ok? Esto es lo que hace un poco la cultura tiki. Y lo último es la presentación, dónde se presenta. Entonces, nosotros lo vamos a presentar en esta, en este vaso que está acá, que sería un tiki mob, que básicamente esto representa lo que son los dioses de la Polinesia, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a tener de diferencia. Entonces, bueno, si más preámbulo, vamos directo adelante. Yo les voy a ir contando en qué me inspiré para hacer cada cosa, ¿está bien? Entonces, vamos con el primero. Vamos con el primer nivel. ¿Vale? Entonces, tenemos un ron por acá, y otro ron, otro ron. Queremos otro ron. Queremos otro ron. Necesitamos otro ron. No sé dónde está el ron. Vamos a usar un licor de ron porque no consume el otro ron. Bueno, vamos a usar un licor de ron, ¿ok? Pero vamos a suponer que esto sería otro ron. La idea es usar rones de diferentes añadas, ¿ok? Diferentes añadas. Acá estamos usando un tres añadas, acá estamos usando un licor de ron. Entonces, este leggy es riquísimo. Por eso, es un licor de ron. Es espectacular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir las cantidades alcohólicas. Lo primero que vamos a hacer es añadimos una de leggy riquísimo. Vamos a experimentarlo, ¿eh? Vamos a experimentarlo. Si tienes otro ron más emperecido, sirve más porque le da esa toque de madera. Pero si no, esto estoy seguro que va a quedar rico, ¿eh? Ron de tres años. Listo. Entonces, tenemos los dos diferentes rons. Y esta parte está lista. Ahora vamos a lo que son las frutas. Vamos a añadirle una parte de jugo de naranja, tuki, una parte de jugo de limón, tuki, una parte de ahí, media parte. Vamos a añadir de arriba al simple. Y fíjense esto que yo tengo acá. Esto que yo tengo acá es básicamente acá donde viene la magia. Lo que hicimos fue, primero hicimos una infusión de canela, clavo de olor y anís estrella. Canela, clavo de olor y anís estrella. Y luego agarramos unas cerezas y las dejamos en whisky. ¿Sí? Como para que se hiciera como una maceración. Y ese whisky, ese resultado, lo que hicimos fue mezclarlo con las especies. Entonces, tenemos como si fuese un almíbar especiado con reducción de cerezas y toques de whisky. Esto es una fucking locura. Es un almíbar especiado con toques frutales y apenitas de whisky. ¿Estamos? Entonces, acá se concentra parte de lo que es la magia. ¿Estamos? Entonces, fíjense, tenemos frutas, tenemos almíbar especiado, tenemos diferentes rojas. Y aquí viene la locura. ¿Qué es la locura? Esto es un cappuccino. Ya sé. ¿Te reza el party? ¿Te volviste y loco? ¿Te chiqui al carajo? ¿Qué estás haciendo? Bien. Los cocteles, ojo, nacen de esta forma. Los cocteles experimentados. Ya sé. Tú estás diciendo, bueno, ¿te volviste y loco? ¿El café? ¿Qué carajo? ¿Un café con leche? Bueno, en la futura tiquis se usaban leches, como por ejemplo, crema de coco y cosas así. Estamos añadiendo un café con leche. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Cómo creen ustedes que va a salir eso? Díganme. ¿Cómo creen ustedes que va a salir eso? Díganme. Pero bueno, si creen ustedes, a ver, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo. Bueno, vamos a probarlo. Ahora, tú dirás, hola, ¿cómo se mezcla eso? Bueno, se mezcla con este instrumento que está aquí, que es un suizan. No sé si lo ven. Ahí se le cayó una patita, pero bueno. Esto lo que hacemos es lo colocamos dentro y hacemos este movimiento que está aquí así. Y lo asesinamos. Conriendo, con alegría. Me gusta mi trabajo. Me pagan por forzarla bien y hacer que la gente la monte bien. ¡Estaba activa! ¡Estaba activa! ¡Estaba activa! Bueno, luego vamos a agregarle hielo picado, ¿ok? Lo voy a picar al momento. ¿Sí? Hielito picado. Fiqui. Más hielito picado. Más hielito picado. Más hielito picado. Y voy a seguir suizeliando con el hielo ahí adentro. Fíjense. Porque a medida que vamos suizeliando, vamos mezclando y también vamos dándole temperatura. Como si estuviese haciendo una fogata. ¿Sí que? Más hielito picado. ¿Qué más? ¡Estaba! Y un poquito más de hielo. Y ya estamos. Y ahí, yo sé que no alcanzan a verlo, pero con el hielo picado subió todo, o sea, subió el líquido. Entonces está todo fresquito, bien mezclado. Yo no sé cómo va a quedar porque hasta este punto, o sea, yo lo voy a confesar. Esto lo pensé en el camino. O sea, el cotel no llevaba esto. Llevaba una crema de coco, pero dije, ¡Vamos a regalar el café con el hielo! ¡Está fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, ustedes, digo, ustedes, estoy loco, no sé, no sé qué estoy loco. Bueno, ¿está más, tío? Ahora viene la decoración, ¿no? Pero para decorar siempre son decoraciones estrambóticas, súper llamativas. Pero primero vamos a tener un servete de hacer un oxidable para que lo... reutilizable, ¿no? Para crear el planeta. tenemos un servete, ¿bien? Fiqui. Ya que tenemos el basil a montón, vamos a utilizar el basil, ya que lo tenemos, ¿correcto? Aquí tenemos una banda de basil, vamos a usarlo. Ahí va. Fiqui. También tenemos esto que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, que es una que voy a mostrar ahí adelante. Es una pielcita que le hicimos unos cortes con una tijera de esas de Art Attack. ¿Sí? Acá. Fiqui. Ahí va. Ahí. Siempre se, por así exageradamente, los cócteles tiquis. Y de último, entonces, acá viene una super magia. Fíjense. ¿Ve? Hay que me faltar lo más importante, el encendedor. déjame un segundo que me faltar el encendedor. Tiqui, tiqui, tiqui. He vuelto. ¡He vuelto! Y, fíjense, esto que está acá es una kombuchita, ¿sí? De lima. Es una kombuchita de lima con alcohol y canela, ¿ok? Esto lo vamos a añadir acá. Y lo vamos a encender. Así es, así es. Toma, tío. Toma, toma, toma. Se quería poner canela y a esto le pueden poner canela y se, ¡ah! Hace un furgacito a llamar, tío. Y acá, vengente, tenemos el cóctel tiqui, 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 ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Provoca tomarlo o no provoca tomarlo? Díganme ustedes, ¿provoca tomarlo o no? Miren, te quiero, el tiqui los quiere, este dios se llama Onolulu, se llama este dios. Así que bueno, gente, ustedes pónganle el nombre que ustedes quieran, acá les dejo lo que sea la presentación de un tiqui. Bien, estamos locos, estamos locos, ¿verdad? Entonces la idea es experimentar, jugar. Ahora, el café con leche yo honestamente no sé cómo va a quedar. ¿Quieren que lo pruebe? Les digo, ¿quieren que lo pruebe? Bueno, me voy a quemar, tengo miedo. No, gente, posta, ¿eh? O sea, si ustedes quieren venir a probarlo, o sea, les voy a hablar claro, es un poquito raro porque te queda como así como el dejo de la leche. Por favor, este dios no se puede evitar, esto va a quedar mental. Gente, sean serios, sean serios, no le vayas a sacar tu dios esto y están etiquetando. Estamos claros, yo no conozco, yo sé cómo son ustedes, perversos. bueno, bueno, gente, bueno, dímelo. Bueno, gente, a ver, acá les dejo las tres presentaciones de los tres cócteles que hicimos hoy. Acá primero reversionamos un Jim Beysel. Acaba de pintar. Pura maldad este canal. Gente, si ustedes están llegando, esto es una familia, por eso somos así con un chiste pesado. Bueno, primero, acá tenemos primero la reversión de Jim Beysel. Acá tenemos el Mometon, que es la reversión de una familia y acá tenemos un cóctel inspirado en la cultura tiki con mezclas raras. ¿Estamos claros? mi gente, ¿estamos claros? A ver que los echo un poquito para allá. Los voy a echar un poquito para atrás, ahí. Dímelo a esto, cómo lo están pasando. ¡No! ¡Estamos bien! Bueno, mi gente, dudas, eso ha sido todo por hoy, yo les diría que voy a ir súper rápido a la clase, aunque miren, me he hecho 45 minutos, pero me van a venir a sacar ya de la cadena porque cierran a las 7. Así que bueno, gente, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, hagamos una cosa, mi gente, esto es una masterclass para dejarles a ustedes cómo empezar en la coctería de autor. Si les interesa el curso, está muy, muy económico, es un curso online, me escriben al WhatsApp o me escriben al Instagram quien no tenga mi WhatsApp, quien no tenga el privilegio de tener mi WhatsApp. Y les cuente, ya el lunes, el lunes se arranca el curso, no, mentira, el martes, las clases son martes y jueves en horario de la tarde. Así que avíseme al WhatsApp. Gente, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? Yo me quisiera quedar pero me cierran, me cierran, son las 7, me va a venir a tocar ahora el portero, me va a echar. ¿Les gustó, gente? ¿La pasaron bien? ¿Era lo que esperaba? ¿Era lo que esperaba? ¿Los complací? ¿Los complací? Bueno, bueno, gente, gracias, gracias. Les pido, ¿cuál de los 3 les gustó más? O sea, visualmente, visualmente, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál de los 3 les gustó más? El de la leche. ¿Cuál les gustó más? A la bautis. A ver. Por supuesto, por supuesto, son privilegiados todos los días en mi WhatsApp. El olululu, no, más llamativo, obvio, pero vieron que son tres cosas diferentes. Bueno, bueno, mi gente, espero que esto les haya ayudado para su autor. Quien no pueda estar en el curso, espero que esta clase les haya servido. También escríbame y les paso el resumen de lo que es las familias. Nada, los quiero mucho. Gracias por un momento más. Nos seguimos viendo. Por favor, por favor, les quiero pedir antes que se vayan. Si a ustedes tienen el enlace de este video, péguenle un like, por favor, porque los likes, fíjense, hay nada más 36 likes. Deberían de haber 70 likes. Péguenle un like al video para que así más gente lo puede ver y me dan una mano porque esto lo estoy patrocinando yo, no tengo ningún sponsor, así que por favor denme una mano pegándole un like y también dejando un comentario después. O sea, déjenme un comentario si sea un jueguito, un punto, lo que sea, porque los algoritmos están re difíciles para que la gente llegue a tu contenido. Entonces, les estoy poniendo un montón de garra, pero la idea es que ustedes me ayuden a difundirlo. ¿Cuento con ustedes? ¿Sí o no? Díganme, ¿cuento con ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Muy bien, gracias Ro, gracias, gracias. Bueno, los quiero mucho. La próxima clase les traigo algo más copado, cocteles con fuego o algo del ron, ahí vamos viendo, ¿sí? Nos vemos en el WhatsApp. Chao gente, los quiero. Me despido. Chao, 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 chao. Chao. ¿Está buen tío? Muchas gracias por venir, los quiero gente. Dímelo, dímelo.